Nosotros entendemos que la inflación es un subfenómeno monetario. Como dijo el Presidente, es rol del Estado bajar la inflación. Nosotros hemos tomado las decisiones adecuadas que tienen que ver con las decisiones que se toman de financiamiento del déficit, de emisión del Banco Central, las metas de la inflación y estamos con mucha confianza que en la segunda mitad de este año, a partir de julio, vamos a estar viendo cifras de inflación que van a rondar el 1,5 o el 1%. Lo que está pasando en el Interim, como buena noticia, es el proceso de inversiones que se está llevando adelante la Argentina en el sector autopartista, en el sector, hace poco habrán visto que inauguramos un pedazo de otra planta de Bridgestone, o Industrial Ceramic Alverdi, Automotores Fiat, El Agro, BRF, es la séptima compañía del mundo en términos de venta de alimentos, Globant con 5.000 nuevos empleos, Accenture con 2.000 nuevos empleos, Dow Chemical con una inversión muy, muy, muy relevante en el sur. Así que eso es lo que estamos viendo. Yo le aseguro que nosotros vamos a estar trabajando y usted va a encontrar en el mes de julio que la inflación va a ser algo que va a pertenecer al pasado, va a empezar a bajar fuertemente, que es lo que finalmente pone en la picota y en la discusión este tema.